... Buenas tardes, nos encontramos aquí en la instalación de José Pérez Colmenares previo al encuentro en los Tigres de Aragua y la primera visita que va a realizar la gente del Caribe de Anzuate que es aquí en Maracay a mi lado derecho, Alexis Amarista Alexis, bienvenido a las cámaras de Meridiano Televisión a través de la voz del fanático y a través de tigrerosoficiales.com.v Gracias, gracias por la entrevista y mira, contento, ¿no? de la temporada que he tenido esta temporada Para muchos cronistas, y en eso me incluyo el MPB debería ser tú porque no solamente hay que destacar la parte ofensiva sino la parte defensiva yo veo que tú en estos dos años, sobre todo en este año has tenido una mejoría indudablemente en la defensa y sobre todo en el infil ¿Qué trabajo ha hecho Amarista de tal manera que se haya ganado la confianza de Julio Franco? Mira, el trabajo que vine haciendo en los Estados Unidos, lo vine y lo traje aquí y eso es lo que me ha ayudado a ganarme la confianza del manager Julio Franco Mira, gracias a Dios he hecho las cosas, ¿no? Las cosas pequeñas, ha sido mi trabajo, ¿no? como segundo bate y eso es lo que me ha mantenido, ¿no? en el Aino, hasta el momento, con el equipo del Caribe El año pasado estuviste en las sucursales de Anaheim este año también estuviste y posiblemente ya para este año tienes una invitación al campo de entrenamiento eso dice la labor y el trabajo que tú te has desempeñado que ha sacado tu nombre a través de la Liga Venezolana de Bebo Profesional Sí, mira, gracias al desempeño, ¿no? que he tenido aquí y en los Estados Unidos también, ¿no? Ya gracias a Dios te va a ser mi segunda invitación, ¿no? a los campos de entrenamiento con los angelinos y mira, espero que cuando llegue a los entrenamientos, ¿no? tenga un buen desempeño como lo he tenido aquí en la temporada para ver si puede hacer el equipo, ¿no? o si no, ya ellos, queda decisión de ellos, ¿no? que le digan jugar esta temporada de 2011 Tú has tenido contacto con Juan Rivera, Macer Sturis, Bob Abreu y Alberto Callaspo referente a cómo es la exigencia social dentro de esa organización siendo mania y principal de Anaheim Sí, mira, compartí con ellos en el 2010, ¿no? en los campos de entrenamiento es buen manager, ¿no? le gustan las cosas bien, ¿no? le gusta que le hagan el trabajo, las cosas pequeñas y eso es lo que me ha mantenido a mí, ¿no? en la organización así que he hecho las cosas pequeñas, ¿no? y las cosas en el momento que se tienen que hacer y mira, contento por el trabajo que he venido haciendo, ¿no? en los Estados Unidos y es lo que me ha mantenido en forma y en la temporada yo quiero que cuente ante las cámaras la anécdota que tú tienes porque tengo entendido estuvimos hablando detrás de cámaras que a ti te vieron jugando Sobol estuviste representando en el Estado de Sobol me imagino a nivel nacional y de Sobol te lanzaste al béisbol cuéntame un poquitico de esa anécdota sí, mira, eso fue una larga historia, ¿no? ya, como dije ya estaba un poco descaído, ¿no? con el béisbol, para no decir esa palabra entonces me dediqué, ¿no? a jugar softball y mi padre me llevó a la selección del Estado de Sobol y ahí me mantuve, ¿no? en la selección en la selección viajé a representar el Estado de la selección y mira fue un día, ¿no? de sorpresa estaba en Barquisimeto en ese momento cuando recibí la llamada del escado de Oriente de Denis Suárez, ¿no? que quería verme que él me iba a dar la oportunidad de firmar y fue así, ¿no? tuve que viajar al otro día a Puerto de la Cruz llegó el jefe me vieron y mira pasaron una semana cuando me reintegré, ¿no? al equipo donde jugaba Criollito fui a representar el Estado también y fue cuando cuando me dieron esa oportunidad de firmar con la organización Amarista, última pregunta tú estás consciente de que esta temporada tuviste nueve honrones cierta cantidad empujada un porcentaje basado por arriba mucho más arriba al promedio ¿a qué se da esa constancia esa dedicación ese trabajo y sobre todo que este año comparado con el año pasado incrementaste mucho a pesar del año pasado tuviste excelente número sí, mira me preparé bien cuando llegué a los Estados Unidos tomé unos días libres como todo, ¿no? y cuando llegué a los entrenamientos le dije al manager que yo estaba bien pues que estaba rey para la temporada y eso fue pues el trabajo que hice en los entrenamientos lo traje aquí a la temporada y bueno gracias a Dios me ayudó con eso y contento, ¿no? como te digo contento por el trabajo por la temporada que tuve este 2010-2011 ¿qué saludo le da a la fanaticada que te está siguiendo tu carrera a través de la pantalla de Meridiano Televisión a través del programa La Voz del Fanático y la página tigrerosoficiales.com.br Mira, le doy las gracias a todas las fanaticadas del béisbol y bueno por el apoyo que me han brindado sé que es algo que hay que ganarse en el béisbol y gracias a Dios me ha ido bastante bien y mira un saludo a todas las fanaticadas del béisbol gracias Alexi gracias Alexi